Marcelito, este es Pantorrilla, Jorge Iralba, Jorge, 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 ¡Ah! ¡No te puedo creer! ¡Jorquillo, cansate, zapatazo! ¡No! ¡Jordi, Jordi, Jordi, Jordi! ¡No fallo! Ha comenzado el partido entre San Sebastián vs Petrolén Hacia el disparo a larga distancia Juan Pablo Saravia Largo el balón Del portero De arquero a arquero Lo buscaban a cancha Más Sevilla también a presionar en ofensiva Juegan largo Raimundo Caballero está con Chocola Murillo Va a aguantar Eduard Va Murillo A la marca Iba Fuentes Se fue del campo el balón ¿Sabes el nombre del arquero Petroler? Este es Jorge Aguilar El disparo Estaba el piojo Ahí está el loco Joel El portero de Petroler No está chupito Va a cancha a presionar También va a Johan Está Sevilla Gustavo Fuentes Y el loco Joel El sexteto Sexteto Está bien Bien pronunciado Del equipo de Petroler Mientras que Porque está Jorge El loco Joel Se hace presente Un zapatazo que marromo Por parte Del piojo Aguilar Gustavo Ahora mencionamos Quienes son los seis jugadores De San Sebastián Este es Johan Saludos para Vanessa Velarde Trevejo El Samu Por aquí va Sevilla Avanza Sevilla Lo tiene referenciado Sevilla el individual Chocolo murió con la pierna fuerte Por la banda derecha Va a cancha Aguanta cancha Jorge Aguilar Retrocede Retrocede Este es Sevilla Estamos transmitiendo a la par También para la página RG Producciones de Rogelio Castañeda Va por aquí ahora Este es Maldonado Con la baja de pecho Atrás El apoyo con Gustavo Va Gustavo Va a sacar el disparo De zurda Pasaba cerca A la portería De Raimundo Caballero Que se tira Por un por si acaso Sigue Al Ciro Ciro, Ciro Señoras y señores Este es Raimundo Caballero Lo aguanta Fuentes A Eduard Murillo A Chocolán 10-10 ¿No? Hugo Valorizo Gracias Por aquí va Chocolán Murillo Atrás Va Samuel Angulo Siempre llega Angulo Haciendo la cobertura Ha ganado Un saque lateral Va de mano Samuel Por aquí va Jorge Avanza Cancha Falta Por aquí Largo El servicio loco Joel quería sorprender El balón se iba Fue en el campo Equipo que gana Equipo que entra Al sorteo En realidad Para ver Quien va directo A la final Porque quedan tres Chocolán Murillo Este es Juan Pablo Sarabia A la lucha Y va Cancha También va Sevilla Este es Jorge Aguilar Va el piojo Se hace el marcador Entre Petro Lembers Se hace Sebastián Falta de Johan Fush Ante Pantorrilla y Ramírez Compartan gente La transmisión Jorge Aguilar Se la deja finalmente Para Samuel Angulo Atrás Para Raimundo Caballero Veremos al portero Del primero de mayo Futsal en acción Ahora Va Raimundo Roba unos cuantos metros Raimundo Caballero El servicio largo De Raimundo El cabezazo de Sevilla Va por aquí Cancha Es rápido Quiere sorprender Casi se mete el balón Espera en su campo También roba unos metros En el rival Ah no No esperaba El pase por atrás Jorge Aguilar Recupera Jorge Johan Avanza por aquí Cancha Vamos a dar cancha Es rápido Cancha Ahí está Cancha Uno de los jugadores Este es Jorge Aguilar Va por aquí el piojo La pisa el piojo Panto Ríos Ramírez Va Ramírez Pampalo Sarabia Pampalo Sarabia Ramírez Sarabia Panto Ríos Ramírez La marca Es de Gustavo Pasó bien Ramírez En la individual Ramírez Por aquí va Jorge Aguilar Jorge Aguilar con Ramírez No fue bueno el control de Ramírez Se siente un poquito el cansancio El desgaste físico Por aquí va Samuel Jaja Y el disparo de Samuel Fuera del campo Saludos para Marilea Y acá te un beso Ya traba el loco Joel A ver El portero De Petrolén Este es Sevilla Joel Sevilla nuevamente Se equivocaba en el servicio Pero estaba ahí presente Jorge Aguilar Avance piojo Ramírez Samuel Ramírez Va a sacar el disparo de Samuel Atento estaba Johan para ir a la intervención Aguanta un poquito Sevilla Limpio 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 El gol que se ha perdido El gol que se ha perdido San Sebastián en estos momentos Juan Pablo Sarabia ahora Vamos por aquí Ramírez Vamos a Torrilla El servicio para Chocolat Murillo Que juega como pivot Esta es Cancha La aguanta un poquito nueve Es zurdo Aguanta Cancha Van el individual Cancha Se le va a ir El balón A Cancha Mazamuel Angulo Veremos Ahora A Pantorrígue Ramírez Jorge Aguilar Atrás Raimundo Caballero Loco Sale Subari Loco Los dos se agarran Los dos se agarran Por eso no cobra la falta El señor Hugo Balareso Juega rápido Loco Joel Este es Sevilla El pase para Cancha Aguilar Ramírez Falta 0 a 0 el marcador Y esto tiene una pinta De irse a los penales Ah mira Xiomara Xiomara Elizabeth Pilloca Está viendo la transmisión Hincha de la U Mi querida Compañera Un abrazo para ella La intervención Juega jugando largo Juega jugando largo De manos Lo va a Lo va a buscar siempre Juega a cancha Muy bien de la marca Muy bien de la marca Estamos en el relámpago Que organiza Sáligor Pacheco Aquí en el complejo Radical dice que Radical dice que le devuelve a su polo Radical dice que le devuelve a su polo No sé Es un aviso de servicio público Radical quiere su polo Luis Espino ¿Por qué te lo ha llevado? Se acaba la primera mitad Entre Petrolén y San Sebastián 0 a 0 El marcador Regresamos con el segundo tiempo Volvemos Ha comenzado el segundo tiempo Entre San Sebastián Versus Petrolén Equipo que gana Equipo que clasifica A este No triangular Pero si Quizás vaya directo a la final O quizás dispute el partido extra Sigue, 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 sigue Samuel ¡Esto no es Samuel! Chingo, Petrolén, juega Más de mano Gustavo Por aquí lo vamos a ver ¡No! Este es Sevilla Ahí A la lucha con Pantorrilla Samuel que pide disculpas Fuentes está con el disparo Casi sorprende Fuentes Era la primera clara Finalmente es córner Finalmente es córner El cabezazo de Johan Arriba No podía Para hacer un cabezazo efectivo Por aquí va Jorge Aguilar Va el piojo Este es Pantorrilla Va Ramírez Abajo Iba a luchar Sevilla la marca Por aquí va Pantorrilla Ah no te puedo creer Lo que ha hecho Pantorrilla El lujo de Pantorrilla Este es Samuel Angulo Vamos a pasar por aquí Jorge Aguilar Quería buscar A Eduard Murillo La jugada que ha hecho Pantorrilla Pues La jugada que ha hecho Pantorrilla Una jugada que solo ve Es innovación Pantorrilla Bien Me gusta Pasas a la gran final Aquí está Raimundo Caballero Pali Sarabia Juan Pablo Sarabia He trabajado todo el día Estamos de temprano Aquí en el complejo Fútbol 7 A ver la salida Vamos a ver Como no Sarabia Este para el señor Raimundo Caballero Largo del servicio Lo va a encontrar A Jorge Aguilar No fue uno en control Porque iba a cancha Para borrar la defensa El loco Joel ahora Ah no se equivoco Joel Joel está Por aquí va a hacer Pantorrilla Ay 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 El loco Joel Extraordinario Solamente tengo palmas De admiración para él Porque de verdad Se está haciendo Un partidazo Saludos para Anthony Sarabia Para toda la familia Sarabia La familia de Pali ¿No? De mi tío Porfi De mi tío Porfi Sarabia Porfirio Juan Pablo Sarabia Saludos Anthony Sarabia Y Lo que ha hecho Lo que ha hecho El loco Joel Es Extraordinario Fuera de serie Vamos Al minuto ya Casi tres De la segunda mitad Los tienen referenciados Chocolate Murillo Ganando en la camiseta Va Joel El portero Este es Cancha Johan El cabezazo Por parte de Gustavo Por aquí abre Fuentes Este es Sevilla Para Sevilla Fuentes Abierto Espera Gustavo 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 Ay Gustavo Gustavo Sacó el zapatazo De zurda Le metió un puntazo Afuera Se fue el balón Se fue el balón Se ha salvado A la gente Son Sebastián Desde atrás Va el señor Raimundo Caballero Lo van a buscar siempre A Chocolat Murillo Responde bien Fuentes En defensa Por aquí va ahora Jorge Pilojo Aguilar Johan Para colaborar en defensa Va Fuch Johan El Piojo Samuel Mantorrilla Chocolán Toca y toca el cuadro de Sebastián Intercepta bien por aquí Está Responde en la saga Fuentes Pasa el peligro El equipo De Petrolén Parece que bien le sale Leonel Valencia El loco Ahí lo vemos Si vieran la foto Brevia Con el velo en la cabeza Falta 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 De Samuel Angulo Ante cancha Samuel Angulo De esos jugadores Que difícilmente Lo vas a ver molesto Todo un caballero Samuel Angulo Siempre Atrás Sevilla Para jugar con su portero El loco Joel Veremos Saca un zapatazo De zurda Ay 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 Se iba a meter ese zapatazo Saludos Saludos para el topo Hidalgo Saludos para José Miguel Hidalgo Martínez El topo Jugador de San Juan del Uriganchi Este es Fuentes Responde abajo El loco Por aquí va También Eder Munillo La marca de Sevilla Falta Pali Samuel Jorge Aguilar El piojo Aquí lo va a tener Raimundo Caballero Junior Ulloa Que también está viendo La transmisión Un abrazo Por aquí va el loco Saca el disparo Esta si pasó de viada Johan Fush Va por aquí el flaco Johan Lo quería buscar a Gustavo Corta bien Pantorrilla Va por aquí ahora Samuel Angulo Va el Samu Este con Chocola Murillo Toca y toca el cuadro de San Sebastián Corta Johan Falta Va a jugar rápido San Sebastián Va por aquí Chocola Murillo Este es Fantorrilla Ramírez La marca de Johan Más Fantorrilla Pali Piojo Avanza Piojo Por aquí está No se puede ver muy bien Porque nos están tapando Pero lo tienen agarrado Lo tienen agarrado A... A... A Edouard Murillo Chocola Avali Salabia Samuel Angulo Este es Chocola Murillo Va Pali por aquí abajo Johan Fush Samuel atrás Con el loco Este es El Piojo Aguilar Saludos para Marcialito Más o menos A qué hora Me vas a mandar el video Hermano Para saber nomás A qué hora De las 8 de la mañana Tengo que te escribo Para quemar este video Saludos para Marcialito Este es Fantorrilla Jorge Aguilar Jorge 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 No te puedo creer No te puedo creer Lo que se ha perdido Fantorrilla Ramírez Se llevó a 2 El Piojo En la jugada previa Se va Samuel Angulo Ingresa Leonel Valencia Va a tener minutos El señor Valencia Jugador de Pantahualo Futsal Para el tiempo Para el tiempo Para el tiempo Por favor Que partidazo Por ahora Seguimos 0-0 No se vierte el marcador para ninguno de los dos. Va a jugar por aquí el pali. Lionel Valencia, en tres cuartos de cancha, ataca el equipo de San Sebastián. Por aquí va Valencia, el balón fuera del campo. Muchas gracias. Que nos dijimos el martes que descansa. Más no nada. Ahora sí, esta es Sevilla. La marca de Lionel Valencia, va Sevilla. Sevilla va a pelear por el otro lado con cancha. Va canchita, le va a pasar por aquí Fuentes. Fuentes, corner. Ha ganado un corner. Saludos para Williams Gamarra. Gracias hermano, gracias, gracias, gracias. Saludos para toda la gente de Naranjal, San Martín de Porres. Williams, un abrazo. Saludos para tu mami también, Karim Paola. La señora que siempre... Ahí. Nos acompaña en la casa de la comedia. Va a jugar desde la esquina Petrolén, 0-0 marcador. Quería sorprender, por ahí Cancha estaba atento. El loco, Raimundo Caballero, juega de manos. Por aquí va Pantorrilla Ramírez. Ha ingresado Pelén en el equipo de Petrolén. Pantorrilla. Johan. Fue bueno el control de Johan. Va entre cuarto de cancha. Va por aquí Johan. Saca el zapatazo. Gol. 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 Gol de Petrolén por el primero. Cancha. Encontró el rebote. Salió a cortar Raimundo Caballero, pero en el anticipo estuvo bien ubicado Cancha y de cabeza. Esa marca el primero por el equipo de Petrolén. Por ahora se ve eliminado. No se fue nunca la pelota. Por aquí está Sevilla. Va a aguantar Sevilla. Lateral. Ay, ay, ay. Salud para tu mami hermano. Salud para la señito. Un abrazo. Ese es el piojo. Por aquí va la panterita Jordi. Chocó la Murillo. Va Jordi ahora. La marca es de Pelé. Recupera el espíritu que le falta. A ver, son los últimos instantes del partido porque se están jugando 10-10. Chocó la Murillo ahora. Por aquí está. Gol. 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 Gol de loco. Gol. Gol Valencia. Señoras y señores. Lanero, loco. Reluco. Para esto entre loco, hombre goles, loco. Leonero Valencia, puso el empate San Sebastián casi sobre el final, eh. Casi sobre el final. Monero Valencia, los dice que quizás nos vamos a la tanda de penales, ah. Partidazo Hay cosas que quizás En el momento no se hace Pero luego vienen mejores como este Sevilla Por aquí va Johan Este es Pelé Avanza Pelé, Johan Va Johan Johan Fuch El servicio para Pelé Avanza Pelé, va a sacar el disparo Pelé Cancha, Johan Estuvo Largo el servicio La baja del pecho Cancha, Johan, este es Sevilla Lo quiere ganar Petrolén Solo el final del partido, este es Pelé O lo ganas Si no lo puedes Ganar, no lo pierdas Me demoré como 10 segundos Acordame esa frase Este es Sevilla No puede encontrar Pelé Estamos angulos Por aquí va el loco Valencia Otra vez Pelé, Sevilla Pelé ahora el individual Va a pasar Pelé ante la marca de Murillo Va a pasar Pelé, Pelé Se le pone el balón Va a sacar el disparo Pelé Sigue el juego Murillo Juan Sarabia Esta es la Panterita Va Chocola Murillo Abajo, ahí va Sevilla Para colaborar Hay cambio de arquero Hay cambio de arquero Entra Chupito Se fue el loco Joel Se fue el loco Joel Yo lo de loco soy Pero bueno El señor Valareso Da por finalizado el partido Nos vamos a la tanda de penales Mi gente Increíble como acaba esto Va Samuel Angulo Para el primer penal Equipo que gana Equipo que clasifica el sorteo Y ahí se sabe si pasa la final O si juega el partido extra Va Samuel Angulo Va el Samu Va la avispa Para San Sebastián Espera Chupito en el arco San Sebastián Ahora con Samuel Samuel está Lo falló Lo falló Samuel Angulo Ha fallado Samuel Angulo Ha fallado Samuel Angulo Para San Sebastián Va Pajarito a Sevilla Para Petrolen Va Sevilla Para el cuadro Hay Petrolen Es el turno Es el turno De Sevilla Va Sevilla Sevilla Gol 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 De Sevilla Con el primero Para el cuadro Chorrillano Que se pone en ventaja En esta tanda de penales Va Juan Pablo Saravia El internet Señores Ojalá que no se vaya Va Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Está gol No puede ser El internet Gente Si el internet Ahora no puede ser ¿A ti también te ha pasado? No No puede ser Bueno Igual Aquí está la grabación Bendito internet Por aquí va Cancha 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 Que a veces Hace que se ponga Así un poquito lento Bueno Ha fallado Cancha Para el equipo Petrolen 1 a 1 En errores Va Leonel Valencia Se va a meter un balazo Valencia Para la Valencia Gol de Leonel Valencia A la siguiente ronda La siguiente etapa Por aquí está ahora De fallarlo Fuentes Desclasifica a San Sebastián Esa es penal decisiva Va Fuentes Espera Raimundo Caballero Fuentes Fuentes Gol Fuerte súbita 1 a 1 Fuerte súbita Distante penales Va Jordi Para San Sebastián Va la panterita Jordi Va Jordi 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 Lo falló Falló Jordi Ha fallado Jordi Ese Ese está pasando En la parte superior Ha fallado Jordi Va a cerrar La tarde penales De la muerte súbita Hugo 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 Gracias Va Fush Va Johan Va Fush Fush Para 3 2 1 Fush Está Ha pasado Petrolen Eliminó a San Sebastián Increíble Cosas que pasan Pasó Petrolen Gente Pasó Petrolen Volvemos con más